Hola, bienvenido, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Laura Neemichia Barrilla de Cócar, soy docente e investigadora de la Universidad Gerardo Barrios, mi especialidad enfermera. ¿Sabías tú que es acceso y cobertura universal de salud? Es la capacidad que los sistemas de salud tienen para dar respuesta a las necesidades del ser humano de forma integral en todos los niveles de atención. ¿Sabías que para graduarte como enfermera debes cumplir un requisito obligatorio que es realizar el servicio social? ¿Qué es el servicio social? Es brindar tus servicios a la comunidad o al establecimiento de salud donde te asigne. ¿Quién te asigna ese lugar? El Ministerio de Salud y la Unidad de Recursos Humanos de ella misma, donde tú tienes que ir a demostrar todos los conocimientos, habilidades y actitudes que has aprendido en todo el proceso de formación. Es ahí que se van a realizar todos estos cuidados y los estudiantes están con el compromiso de velar por la salud de la población que está a su servicio. Comentarles que hoy por hoy el servicio social es a honor en nuestro país. Quiero contarles las cuatro funciones que realizan los estudiantes en servicio social en cada uno de los establecimientos de salud que son asignados. Cuatro de esas funciones son la atención directa, la docencia, la investigación y la administración. Y dentro de cada una de estas funciones realizan diferentes actividades. En la función que más énfasis le da el estudiante en servicio social es la atención directa. ¿Qué actividades hacen ahí? Uno, tomar signos vitales, inyectar, curar, participar en los diferentes programas de atención del niño, adolescente, adulto, mujer embarazada, mujer en edad fértil, adulto mayor. También participan aplicando vacunas, hacer acercamientos comunitarios, entre otras muchas más actividades. Una de las cosas importantes en el acceso y cobertura universal de salud es la distribución de la fuerza laboral. ¿Qué significa eso? Ampliar la cantidad de recursos humanos que brindan cuidados y servicios a las poblaciones. Se tienen diferentes metas, por ejemplo, para el 2030 a nivel mundial. Se considera que hayan 40 enfermeras por cada 10 mil habitantes. En El Salvador se ha considerado 25 enfermeras por cada 10 mil habitantes. ¿Qué significa eso? Que esta fuerza laboral se amplía con la inyección que brindan los estudiantes en servicio social cada año. ¿Sabías que para el 2019, 2005 estudiantes hicieron servicio social de la carrera de enfermería a nivel de todo el país, en los diferentes niveles de atención y también de licenciatura en enfermería, de tecnólogo en enfermería y de técnico en enfermería, distribuidos en todo a nivel del país. El rol que desempeñan los estudiantes en servicio social es de forma oportuna, de calidad, de calidez, brindando prioridades en las necesidades, velando por la salud de la población en sus diferentes edades y en sus diferentes necesidades. De esa manera, el estudiante de servicio social contribuye al acceso y cobertura universal de salud, brindando esos cuidados de forma equitativa. El ser enfermera es estar capacitada para brindar cuidados de forma integral cuando la persona lo necesite de forma oportuna en todas las etapas de la vida. Aprendí a cuidar mi vida cuando tengo en mis manos la vida de los demás. Un gusto y nos vemos pronto.